Una actriz de gran renombre hizo el papel de su vida, de la dama más querida de un maravilloso hombre. No quiero ni oír su nombre, ese papel ya está viejo, y lo que veo en el espejo me provoca harta zozobra. Me despido de la obra, la esposa de Don Pendejo. Un corazón con mis manos les hice desde el balcón, y a mi lado, el hocicón, sonríe a los mexicanos. Yo a los gringos e italianos que saben de mi belleza, no andan tras mi cabeza, quieren las habilidades de andar en obscuridades, de eso tienen certeza. Le entro a todo por el precio justo, de eso ya hay la prueba. Tengo mañas, no soy nueva, y a la chamba le doy recio. No le tengo menosprecio al poder, me aguanto el asco. Quisiera irme a Tabasco buscando otro papel. Paso por un tiempo cruel, pues me aventé de un peñasco. Ya me voy a despedir, porque me voy y me iré. Ya me voy a despedir, porque no voy y me quedaré. Si no quieren que me vaya, recéreme y me quedaré. Si no quieren que me vaya, recéreme y me quedaré.